El último informe del Instituto Nacional del Agua, INAH, publicado por el Instituto Correntino del Agua y del Ambiente, señala que el río Paraná en territorio argentino presenta fase de descenso, así como el río Uruguay que continúa en aguas medias bajas o bajas. El ministro de Economía, Sergio Massa, dijo que se comenzarán a fabricar 3.000 camiones y buses por año en el país, con una inversión de 250 millones de dólares de la empresa Volkswagen. El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció un acuerdo para mantener los precios de los medicamentos con un tope de 3,8% de aumento mensual durante los próximos cuatro meses. El presidente Alberto Fernández encabezó el acto de inauguración de las obras de puesta en valor realizadas este año en los edificios del Instituto de Física de La Plata y el Centro de Química Inorgánica, que fueron construidos durante la última década como parte de las obras de infraestructura para fortalecer el sistema científico-tecnológico que lleva adelante el gobierno nacional. El Frente de Todos de la Ciudad de Buenos Aires se movilizó para exigir el juicio político al ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo de Alessandro y el fiscal general del distrito, Juan Bautista Maíquez, por participar del viaje a la estancia del magnate británico Joe Louis, en Lago Escondido junto a magistrados y directivos del Grupo Clarín. El clima extendido para la ciudad de Corrientes. Esto fue Breves CTV Noticias.